Capítulo 13 Aquel día, saliendo Jesús de su casa, se sentó junto al mar, y acudió a él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí que salió el sembrador a sembrar, y al sembrar él, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en Pedregal, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó por ser la tierra poco profunda. Mas al salir el sol la agostó, y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre cardos, crecieron éstos y la ahogaron. Pero otra semilla cayó en tierra buena y dio fruto, un ciento, otra setenta, otra treinta. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Acercándosele los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él le respondió, A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se la dará, y estará en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, Ciertamente oiréis, y no entenderéis, Miraréis, y no veréis. Dichosos, pues, vuestros ojos que ven, y vuestros oídos que oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Así que vosotros entendéis la parábola del sembrador. Todo el que oye la doctrina del reino y no la entiende, Viene a él el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón. Este es el sembrado junto al camino. El pedregal es el que oye la doctrina y al punto la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y llegada la tribulación o persecución a causa de la doctrina, Se escandaliza al instante. El sembrado entre cardos es el que oye la doctrina, Pero los cuidados del siglo y la seducción de la riqueza, Ahogan la doctrina, y queda sin fruto. Mas el sembrado en tierra buena es el que oye la doctrina y la entiende, Y da frutos ciento, setenta y treinta por uno. Les propuso otra parábola diciendo, Semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró semilla en un campo. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, Esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero cuando creció la hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña. Viendo los criados del amo, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo, Un hombre enemigo hizo esto. Dijeron los criados, ¿Quieres que vayamos a recogerla? Les contestó, No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. En el tiempo de la siega diré a los cegadores, Recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla. Pero el trigo recogedlo en mi granero. Les propuso otra parábola diciendo, El reino de los cielos es como un grano de mostaza, Que toma a un hombre y lo siembra en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, Pero cuando crece es la mayor de las hortalizas, Y se hace árbol de tal suerte, Que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, El reino de los cielos es semejante a la levadura Que una mujer toma y la mete en tres atos de harina, Hasta que fermenta todo. Jesús decía todas estas cosas en parábolas a las muchedumbres, Y no les decía nada sin parábolas, Para que se cumpliese lo anunciado por medio del profeta que dice, Abriré en parábolas mi boca y publicaré lo que estaba oculto Desde la creación del mundo. Entonces, Jesús, dejando a la muchedumbre, Se fue a casa, Y sus discípulos se le acercaron diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La ciega es el fin del mundo, Y los cegadores los ángeles. Como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, Así también será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, Que recogerán de su reino todos los escándalos, Y a los que obran la iniquidad, Y los echará al horno ardiente. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, El que tenga oídos, que oiga. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, Que encontrándolo un hombre lo esconde, Y lleno de alegría va, Y vende todo lo que tiene, Y compra aquel campo. Es semejante también el reino de los cielos, A un mercader que busca perlas hermosas, Y habiendo encontrado una de gran valor, Se va, Vende todo cuanto tiene, Y la compra. Es también semejante el reino de los cielos, A una red que se echa al mar, Y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, Los pescadores la sacan a la orilla, Se sientan y recogen los buenos en cestos, Y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles, Y separarán los malos de los justos, Y los echarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Le contestaron, Sí. Y él les dijo, Por eso todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, Es como el amo de casa que saca de su tesoro, Lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, Se fue de ahí. Y viniendo a su patria, Les enseñaba en la sinagoga, De modo que decían maravillados, ¿De dónde a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, Solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Y no hizo ahí muchos milagros por su incredulidad. Gracias. 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 Gracias.